Mis queridos amigos de Phasmatics, hoy otra ecuación exponencial. Acompáñenme por favor. En primer lugar me doy cuenta de que es una ecuación exponencial porque está el signo igual y hay letras en el exponente. En segundo lugar debo verificar que tenga un solo término del lado izquierdo y un solo término del lado derecho, cosa que se está cumpliendo. Aquí solo tengo 7 con un exponente y aquí solo tengo 49 con un exponente. Si no necesitaría yo estrategias algebraicas para lograrlo. Siguiente, hay dos métodos. En este caso podría yo intentar que aquí tenga un 7 y aquí tenga un 7 o puede usar logaritmos. Vamos a hacerlo por los dos porque si se pueden los dos. 49 fácilmente me doy cuenta que es 7 al cuadrado. Entonces yo puedo escribir del lado izquierdo 7 a la x menos 1 y del lado derecho 7 al cuadrado y todo eso elevado a la 3x más 2. Recordemos que por propiedades de los exponentes un exponente elevado a otro exponente se multiplican. Entonces me queda que 7 a la x menos 1 es igual a 7 a la 2 por 3x más 2 es 2 por 3x es 6x más 2 por 2 es 4. Es un monomio por un binomio entonces el primero por el primero y el primero por el segundo. Y aquí la lógica es muy sencilla. Para que 7 elevado a un exponente sea igual a 7 elevado a otro exponente, los exponentes tendrían que ser iguales para que esto se cumpla. Entonces el exponente de la izquierda lógicamente tiene que ser igual al exponente de la derecha. Esto es una ecuación lineal muy simple. Todo lo que tenga x en este caso lo voy a pasar del lado derecho. Todo lo que no tenga x en este caso lo dejo del lado izquierdo. Y entonces me queda que 5x es igual a menos 5 y si el 5 pasa dividiendo voy a tener que menos 5 sobre 5 es el resultado y que x es igual a 5 entre 5 es 1. O sea, menos 1. Ya terminé. Otra forma de hacer lo mismo, usando logaritmos. Dejo el 7 a la x menos 1 con un espacio acá. Dejo el 49 a la 3x más 2 con un espacio acá. Y para que este 7 sea eliminado, tengo que escribir logaritmo base 7. Pero si lo pongo del lado izquierdo, lo pongo del lado derecho. O podría yo haber escogido logaritmo base 49 de los dos lados para que se eliminara esta parte. Y voy a llegar a lo mismo. Logaritmo base 7 con el 7 queda eliminado. Y esto será que x menos 1 es igual a logaritmo base 7 de 49 elevado a la 3x más 2. ¿Qué hago ahora? Fíjense lo interesante. Por propiedades de los logaritmos, logaritmo de un argumento elevado a un exponente, el exponente puede pasar multiplicando al principio. Eso lo vimos en nuestro video de propiedades de los logaritmos. Entonces, x menos 1 va a ser igual a toda esta expresión, 3x más 2, pasa multiplicando al logaritmo base 7 de 49. Y aquí es un binomio por una sola cosa, que es el logaritmo base 7 de 49. Ya sea que esto yo lo calcule en mi calculadora, y luego haga la multiplicación, o hago la multiplicación y luego lo calculo. Yo creo que es muy fácil esto resolverlo ahorita con calculadora, y entonces me queda 3x más 2 por logaritmo base 7 de 49 es 2. O, si no, su calculadora no trae la base, logaritmo base 7, pueden poner logaritmo base 10 de 49 entre logaritmo base 10 de 17. Recordemos la última propiedad de nuestro video de propiedades de los logaritmos. Y aquí pues ya es una ecuación lineal muy sencilla, me queda que x menos 1 es igual a 2 por 3x es 6x, más 2 por 2 es 4. Todo lo que tenga x del lado izquierdo, todo lo que no tenga x del lado derecho, y me queda menos 5x igual a 5. El menos 5 lo paso dividiendo, recordemos que cuando pasa dividiendo no cambia de signo, y el resultado final es x igual a menos 1. Hemos llegado exactamente a lo mismo, con este método que no siempre funciona, no para todas las ecuaciones, y con el método de usar logaritmos que siempre funciona en todas las ecuaciones. Mil gracias por su atención, hasta un próximo video.